Muy emocionante encontrarme con los excombatientes, quienes conozco hace muchos años y además damos inicio a lo que va a ser el aniversario de los 40 años de la gesta de Malvinas el próximo 2 de abril y ya con algunos meses de antelación, este 2 de noviembre justamente le estamos dando inicio y vamos a llevar adelante muchas acciones vinculadas a reconocer y por sobre todo a concientizar y generar de alguna manera conciencia de lo que fue aquella gesta en donde muchos combatientes o excombatientes de nuestro municipio, que viven en nuestro municipio van a escuelas y a colegios tanto públicos como privados como públicos para dar charlas sobre su experiencia, lo que han vivido, de esa manera los jóvenes conocen que es lo que ocurrió y por supuesto también vamos a conmemorar los 40 aniversarios el próximo 2 de abril y vamos a preparar el municipio para ello, así que muchas gracias y aprovecho para saludar a todos los vecinos y por supuesto invitarlos a que se sumen a todas las acciones que vamos a llevar adelante para reconocer a nuestros héroes y poner en valor a nuestra patria que tanta falta hace, sobre todo conocer nuestro pasado para poder proyectarnos en un muy buen futuro así que muchas gracias a ustedes por estar presentes y un saludo a todos los vecinos de Llerabuena y a todos los tucumanos y para nosotros es un profundo dolor de todos nuestros compañeros que quedaron allá en la isla Malvina tengo muchos compañeros que estuvieron en el cruzero Belgrano que eran submarinistas, yo estuve en el submarino San Luis en la guerra Malvina estuvimos 42 días bajo la flota inglesa así que pertenecía a la dotación del submarino San Luis y algunos submarinistas estaban provisoriamente en el cruzero Belgrano y fallecieron ¿estás acompañado de tu familia? de mi familia, esposa, hijos, yernos y nietos siempre me acompaña a todos lados, donde pueden van ¿qué significa para vos rendirle a las personas que ya no están? es que para nosotros siempre los que volvimos de la guerra pensamos que los héroes son los que quedaron allá nosotros seríamos secundarios, pero de los héroes están en Malvinas realmente Llerabuena nos sorprende gratamente hoy, el 2 de noviembre, el día de todos los muertos es un orgullo enorme para los veteranos de guerra que se recuerde a los verdaderos héroes que son los 649 argentinos muertos en Malvinas en 1982 Tucumán tiene 24 muertos y es muy bueno un día como hoy que nos acordemos de ellos porque eso sirve también para los chicos en las escuelas que vean, que estudien, que sepan cómo hace Llerabuena de poner nombres de los muertos en las calles poner predios, poner plazas y bueno, todo eso ayuda a que a través de la educación y de recordar quiénes fueron ellos la gente esté dispuesta a responder por su país que es un poco lo que ellos hicieron sin saber que les iba a tocar morir a raíz de todo esto que en la República Argentina consideran a Yerbabuena los veteranos de guerra consideran prácticamente la segunda capital de Malvinas y una provincia que esté tan lejos, tan al norte que sea reconocido es un orgullo y tiene mucho que ver en Yerbabuena el intendente, los concejales hoy ustedes veían que estaban presentes casi todos de distintos partidos políticos pero todos tirando hacia adelante con una causa nacional como es Malvinas así que bueno, es muy bueno que esto pase y nos llena de orgullo a los que vivimos acá en Yerbabuena y hoy estuvieron en la presencia de la o pasión del ejército, de esta banda sí, bueno, el liceo militar siempre con su banda nos está acompañando esto ya es una tradición para nosotros y siempre son bienvenidos la verdad que, a ver, Malvinas late de otra manera en Yerbabuena todos los años es así el eje de nuestro gobierno es justamente el tema de trabajar en un eje conceptual la patria, sus símbolos, sus seres y sus valores y bueno, de alguna manera estamos iniciando los 40 años de Malvinas en este acto la patria, susisée los 45 años de Malvinas en este acto las 5 años de May